hola 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 bienvenidos hola bienvenidos saludos a todos espero esta transmisión les sea de utilidad hoy vamos a estar conversando sobre plagas en ganadería regenerativa enfocándonos específicamente en las causas y cómo prevenirlo más allá que el control es prevención bueno no sé si de los que nos están acompañando si nos pudieran como ir mencionando en estos momentos que es como una época justamente transición de verano invierno que es un problema frecuente entonces como qué plagas están teniendo en los pastos cuáles son los problemas para ir y ir dialogando sobre esto ahora bueno en la ganadería regenerativa y casi que en cualquier sistema digamos ecológico orgánico los esfuerzos se van a enfocar principalmente en la prevención y la prevención es pues tener ambientes sanos diversos y sobre todo que las plantas o los animales estén bien nutridos porque esa va a ser la base ok entonces habría que empezarnos a cuestionar qué es un organismo plag porque en realidad todos los organismos micro macro y todo ser vivo tiene una función dentro del ecosistema y nosotros trabajamos con recursos naturales y finalmente nuestras fincas nuestros predios nuestros proyectos productivos están dentro de un ecosistema productivo de hecho se dice que el ecosistema más grande es el mismo planeta entonces cualquier cosa que suceda un desbalance me puede generar un organismo plagio es básicamente un desbalance porque porque esto base de una cadena trófica entonces están los organismos marios que van a estar produciendo su propio alimento a través de la fotosíntesis y estos van a ser como la base de toda la cadena trópica ahí van a venir los herbívoros los carnívoros y todo luego cuando todo ser vivo muere pues pasamos a descomponedores y nuevamente vamos a ser parte de la nutrición de alguien más entonces es como un movimiento energético verdad la mayoría prima vez si lo describe algo así que todo ser vivo todos somos sol somos energía todos somos agua todos somos suelo porque nuestra nutrición mineral proviene del suelo independientemente de lo que comamos y eso en todos los organismos vivos entonces cuando tenemos algún problema de plaga en realidad puede ser más un problema de desbalance porque no hay su enemigo natural hay toda una cadena trópica y todos los seres vivos tienen su propio como se dice depredador su propio depredador y si tenemos algún algún organismo que se está sobre reproduciendo es porque le falta ese organismo depredador en el sistema donde estemos trabajando por otro lado para que una planta un animal o incluso nosotros los seres humanos nos enfermemos todos tenemos miles de millones de años de estarnos adaptando al ambiente y todos tenemos hemos desarrollado un sistema de defensa en nosotros los humanos y en los animales pues hablar hablamos del sistema inmunológico del sistema de defensa digámoslo así y en plantas ellas también tienen un sistema de defensa que es principalmente 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 fueron como las primeras creadores de las armas bioquímicas para ellas mismas desarrollaron sustancias químicas que repelen o que evitan que ser atacadas y para que entonces una planta sea susceptible al ataque de algún organismo es básicamente porque tiene deficiencias minerales deficiencias minerales deficiencias nutricionales entonces ahí vemos en la imagen por ejemplo si falta algún mineral no logra tener toda su composición química por así decirlo no está saludable es una planta enferma y el organismo patógeno la ataca fácilmente y lo otro también son las sustancias que estén en la en la savia principalmente sustancias ricas en azúcares son supremamente atractivas a las plagas y eso viene muy relacionado incluso con la fertilización de síntesis química porque la fertilización de síntesis química lastimosamente no está enfocada en ofrecer una nutrición completa una nutrición variada a las plantas y mucho menos a los animales entonces esto genera muchos desbalances y suele ocurrir que después de una fertilización química pues tengamos más problemas de plagas por otro lado entonces podríamos decir que un organismo plaga es un organismo malo que no sabemos a quién se le ocurrió crear algo tan malo tan devastador que está atacando la vida pero prima vez si lo menciona que de hecho estamos actualmente se reportan más plagas que hace 20 años y básicamente es justamente por el modelo de nuestros sistemas productivos estamos generando poblaciones de plantas y animales básicamente enfermos es decir con balances desnutricionales nutricionales perdón con balances desbalances nutricionales y los estamos reproduciendo además entonces estamos en generaciones mucho más susceptibles y los organismos que son plagas tienen un patógenos con capacidad patógenos con capacidad patógenos tienen una función fundamental para propiciar la vida y es eliminar o mantener a ras poblaciones de organismos que no estén adaptados básicamente lo que busca es que un organismo que esté enfermo que no esté adaptado no se pueda reproducir para que esto no proporcione una población débil o enferma en la siguiente porque eso sí sería una situación devastadora entonces como como dice por ahí suelo enfermo planta enferma animal enfermo entonces tenemos claramente incluso en los animales enfermedades que están muy relacionadas igualmente con deficiencias minerales meramente y entonces por ejemplo si están lamiendo ladrillos bloques suelo deficiencias de potasio y así sucesivamente hay muchas deficiencias además cuando se presentan ciertas enfermedades también están muy relacionadas con deficiencias de ciertos minerales y ciertos minerales por ejemplo por ejemplo que estemos presentando muchos problemas de mastitis en nuestro ato ganadero tendríamos que revisar pues es muy probable que haya deficiencia de fósforo en el forraje botulismo por ejemplo también está relacionado con deficiencia de fósforo y cada enfermedad está muy relacionada justamente porque son animales que o bien sea que tienen deficiencias eficiencias nutricionales o que son animales que definitivamente no están adaptados que vienen justamente de una selección animal no enfocada a ser eficientes en el en nuestros sistemas productivos sino que estamos buscando otras cosas y básicamente nos estamos quedando con animales que no están adaptados bueno no sé hasta acá si hay alguna alguna pregunta daniel walteros pregunta daniel sánchez dice de tame arauca en ocasiones tenemos problemas con el mío rosapia sí bueno nosotros ya tenemos ocho años de hacer ganadería regenerativa verdad y básicamente tuvimos problemas que fue de los dos primeros años y desde entonces no hemos tenido que hacer intervenir de ninguna manera básicamente por eso porque estábamos trabajando con un suelo por también considerar todo el tema la ganadería regenerativa es un proceso de transición es un cambio constante entonces el en las plagas inician desde deficiencias en suelos todos los desbalanceados desde la parte mineral pero más allá que la parte mineral son la parte microbiológica que es la que interfiere en la disponibilización natural de los minerales entonces cuando arrancamos con un suelo con deficiencias lo que va a generar es que el pasto o el cultivo pensando en el pasto como un cultivo también verdad obviamente va a estar mal nutrido o por lo menos va a tener la disposición completa de minerales que debería y eso va a ocasionar en la en la presencia de plagas o el detonante para que hayan plagas entonces inicialmente en etapas de transición cuando uno deja de usar químicos que es lo que lo que buscamos con la ganadería regenerativa si va a haber presencia de plagas igual nos sucedió aquí en la finca inicialmente teníamos empezamos a hacer controles biológicos a jugar con la rotación y a buscar cómo ese suelo iba desarrollándose cómo va mejorando y con el tiempo llegamos al punto en el que ya las plagas no se manifestaban incluso tenemos una experiencia por ahí una foto que podríamos buscar a ver si la encontramos por acá donde nuestro vecino de cerca por medio estaba con afectación de prosapia de mío como llaman ustedes por ahí y del lado nosotros siendo el mismo tipo de pasto en ambas fincas estaba totalmente sano y sin presencia de la plaga entonces es todo un proceso de transición de que lleva tiempo pero va asociado a la mejora en el suelo freddy cruz dice buenas tardes a todos gracias por el envío pregunto cómo podemos controlar entonces esas posibles plagas con la alimentación únicamente gracias ok primero vamos a empezar por prevenir no entonces lo que tenemos que revisar por ejemplo tanto en animales como en plantas como bien lo dijo oscar la alimentación proviene de un suelo sano entonces primero promover actividad microbiológica esa actividad microbiológica va a venir de la mano con que podamos eliminar agroquímicos herbicidas insecticidas y que dejemos de estar matando los mismos microorganismos que son los enemigos naturales de los otros de los organismos que pueden ser patógenos incluso hay patógenos que también prestan funciones importantes nos pasa mucho con el ecoli por ejemplo nosotros en los seres humanos el ecoli está de forma natural en el intestino grueso y hace un proceso fundamental en la disponibilización de los nutrientes cuando va a pasar al tracto sanguíneo a sangre pero cuando hay un desbalance cuando nos comemos algo malo o algo así de este organismo encuentra un ambiente favorable se sobre reproduce y nos causa enfermedad digámoslo así no pues es que cuando comenta dice con alimentación únicamente no estoy seguro a qué se refiere con esa parte verdad tal vez si si nos escribes por ahí para ver qué a qué más se refieres con eso porque finalmente hablando de plagas verdad plagas en cultivos podríamos pensar en alimentación pero más que alimentación es la nutrición completa del borraje entonces cuando hay una alimentación completa con las cantidades y la forma en la que el cultivo utiliza cada uno de estos minerales y vamos a lograr que esta planta va a estar más va a ser más resistente a la afectación de plagas o incluso puede ser que estas plagas no se manifiesten la forma o podemos decir la única forma en las que las plantas se alimentan correctamente en cantidades y en forma sería mediante la microbiología entonces cuando aplicamos incluso eso es algo un aspecto importante cuando se agrega fertilización y más si es fertilización sintética y nitrogenada tipo urea o tal de nitrato de amonio genera ligeros desbalances minerales en la planta que son los que benefician o incluso estimulan el desarrollo de las plagas y por otro lado en los animales suele pasar que nosotros les estamos dando poca variedad porque estamos acostumbrados nos educaron y nos formaron y la industria nos vendió ese modelo de que teníamos que tener solo gramínea un tipo de pasto solo mombasa porque ese es el buen potrero y nos hemos perdido o los animales han perdido la posibilidad de tener una dieta variada donde además no tiene leguminosas y no tienen buenasas que las buenasas van a ser un aporte importantísimo tanto en minerales como en propiedades medicinales o sea toda la posibilidad que tengan en un potrero diverso una ensalada en el plato eso le va a dar la posibilidad del animal suplir todas sus necesidades nutricionales el problema es que estamos trabajando por un lado como les decía con animales que no han sido seleccionados apropiadamente que son animales que vienen básicamente enfermos desde su selección con animales poco adaptados y el otro es que además no ofrecemos un una nutrición completa porque tenemos suelos pobres y en el potrero solamente hay una especie este este ejemplo no lo 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 menciona mucho restrepo y nos decía imagínense que ustedes están en su finca y les van a llevar los animales al mejor potre entonces vale ahora en el portillo lo llevan al mejor potre si ese fuera el mejor potrero y ustedes les dejan el el portillo abierto si fuera el mejor potre el ganado se debería quedar ahí pero suele pasar que el ganado tiene necesidades nutricionales adicionales y lo que hacen es más bien si usted les deja el portillo abierto a dónde van a ir a parar a la ronda a las orillas de camión sí ok qué microorganismos aplicar esa pregunta es vamos a ver es es tramposa diría yo en realidad más allá de aplicar lo que necesitamos es que se desarrollen en el ambiente estén de forma natural la naturaleza es perfecta en un ambiente natural no hay un organismo plaga que se desarrolle se sobrepoble al punto de llegar a generar problemas en una población completa por decirlo así entonces si podemos aplicar microorganismos tal vez más allá que algún específico para aplicar en realidad es buscar la forma para que se desarrollen de forma natural o los que estuvieron en algún momento los que son nativos de ahí se logren desarrollar y esto lo logramos con proteger el suelo que no haya solo desnudo que siempre vaya bueno sobre la misma línea que siempre haya cobertura que haya muchas plantas haciendo fotosíntesis la fotosíntesis es fundamental para el inicio de todos estos procesos es como el detonante de muchos de estos procesos y además de que haya diversidad de plantas eso es fundamental también en otros aspectos importantes diversidad de plantas nos genera una diversidad microbiológica y entre más diversidad microbiológica tengamos más funciones vamos a obtener ahí funciones como cuáles bueno la parte de mineralización de las plantas protección ante la entrada de enfermedades protección ante la entrada de plagas e incluso en la diversidad de plantas nos va a ayudar también con el atrayendo insectos benéficos insectos que sean depredadores y controladores de biológicos entonces dentro de todo ese equilibrio se va generando un ambiente que eso provoca que las plagas no se desarrollen o que estén por lo menos bajo control ahora acá de hecho maribel antes mencionaba el tema de las de las arvences o buenazas que tal vez no lo habíamos mencionado es parte dentro de todo este concepto pero que son las arvences y finalmente son plantas que normalmente estamos acostumbrados a ver como como enemigas como malas como malezas que es un concepto a nuestro gusto erróneo y pues empezamos a analizar cuál es su función y más allá de su función es por qué están por qué se están desarrollando por qué están presentes entonces muchas plantas ya hay investigaciones que las van relacionando con ciertas condiciones específicas de suelo tanto deficiencias minerales problemas de compactación situaciones de manejo incluso que nos están generando problemas a nivel de suelo y al manifestarse en estas plantas empiezan a como decir a trabajar para corregir esas situaciones o pues nos aportan ciertas funciones para corregir esas situaciones entonces el que haya diversidad nos genera esa diversidad microbiológica pero entonces lo que tenemos que empezar es por ver las plantas arvences no como enemigas sino como un componente más que está actuando en nuestro ecosistema y lo bueno hace poco de hecho para complementar ahí había estado leyendo un estudio justamente con aplicación de micorrisas no risovion perdón en un cultivo entonces traen una cepa de risovion lo inoculan creo que era en soya y luego a la cosecha vuelven a revisar revisan las nodulaciones lo llevan al laboratorio y a ver si la cepa que había sido introducida realmente estaba presente para sorpresa de los científicos de ahí revisan y resulta que había de todo tipo de risovion menos del que habían introducido entonces también hay como o sea en especies de microorganismos es igual como en los animales mamíferos o en todo el ecosistema que veamos hay diversidad que no conocemos entonces estos microorganismos nativos pues están más adaptados y obviamente se van a poder reproducir van a poder adaptarse a esa condición mucho más rápido que un organismo introducido entonces cuando nos hacen ese tipo de preguntas es no hace falta aplicar usted genere el ambiente como quien dice hágales la casita que ellos por sí solo llegan si tienen el ambiente sano libre de químicos la diversidad y el alimento asegurado ellos van a llegar por sí solos no va a hacer falta introducirlos ahora no es que con esto digamos que aplicar microorganismos esté mal no porque todo lo contrario va a ir a aportar el asunto es que tenemos que enfocarnos más en cómo lograr que ellos se desarrollen de forma natural si nosotros tenemos que intervenir y al aplicar si a veces hay condiciones a nivel de cuando principalmente cuando se hacen transiciones de una agricultura convencional una ganadería convencional una ganadería regenerativa entonces en esos procesos transición debemos tener herramientas a mano y las hay y los microorganismos es una de ellas entonces de hecho son son fundamentales son importantes tener microorganismos y estar aplicando cuando se considere que amerita entonces siempre igual que con el tema de los parásitos aplicarlo de forma justificada en el momento que uno vea que funciona que se requiere y por otra parte de tener algunas plantas yo siempre siempre recomiendo tener plantas medicinales con ciertas funciones antiparasitas nuestros propios productos en el momento en que se manifieste una situación de una manera una muy buena pregunta existen arbences que puedan funcionar como repelentes naturales a ciertas plagas específicas si son medicinales lo que pasa es que ahí sí como dice por ahí nosotros de botánica ya no sabemos nada o sea nos hemos concentrado en que la medicina convencional veterinaria o humano ha desarrollado los productos pero no tenemos ni idea de dónde viene y todo eso es química que inicialmente la desarrollamos gracias al estudio de la botánica o sea antes de que apareciera la medicina convencional pues existió existió la medicina natural y nosotros teníamos el conocimiento de qué plantas eran buenas para qué cosa y esas plantas lo que iban o justamente lo que vienen a aportar son esos minerales justos que necesitan para que el organismo pueda completar su nutrición y su sistema inmune se pueda defender por sí solo entonces a veces creemos que porque nos tomamos un medicamento fue el medicamento el que mató el microorganismo el microorganismo por así decirlo y no necesariamente con sus bases viene a aportar esa este mineral chiquitito justamente nos está haciendo falta para atacar y ese es el que viene a aportar entonces ejemplos hay montones a ver bueno las leguminosas empecemos por las leguminosas entonces a veces ni siquiera las conocemos en campo si supiéramos el papel que ellas hacen vienen a aportar proteína este proteína pues va a nutrir mejor al animal además va a promover una actividad microbiológica a nivel de rumen también muy importante y ese esa además tiene taninos o sea la proteína está está encapsulada en tanino son sustancias orgánicas que la protegen no se puede digerir en rumen pasa a intestino y ahí los microorganismos son las que no lo desarman y permiten que el animal pueda obtener esa proteína es una proteína de alto valor biológico podríamos decir y el hecho de que esté mejor nutrido y que existan esos taninos esos taninos van a ir a justamente a repeler ciertos organismos que pueden causar enfermedades parasitarias por ejemplo ahora curiosamente por ejemplo en estos días que estuve trabajando por ahí con con evaluaciones de plantas justamente para identificar condiciones de suelo y muchas veces cuando se habla de ganadería regenerativa se busca que el ganado consuma todas las plantas se habla mucho de la de la del pastoreo no selectivo justamente exacto y estamos viendo que algunas de las plantas que inicialmente son más difíciles de que el ganado consuma porque tienen ciertas cualidades de que tienen un pelito de que son espinudas algunas de estas son las que están generando la mayor cantidad de relaciones simbióticas principalmente con micorrisas y están iniciando un proceso de movilización de nutrientes a nivel de suelo entonces a veces el hecho de tener ciertas plantas que el ganado no logra no consume no hablamos de que no logra sino que simplemente no consume finalmente son plantas que están trabajando en la mineralización del suelo incluso puede ser hasta en descompactación porque es un problema súper común que hemos visto casi generalizado en la mayoría de las tintas y eso nos está afectando o sea al tener suelos compactados nos está afectando en la forma como el cultivo está obteniendo nutrientes y la capacidad que tiene para accesarnos y eso finalmente también se ve manifestado desde el punto de vista de las plagas hay plagas hay algunos organismos que se están desarrollando por causa que el cultivo no se logra alimentar correctamente a raíz de este tema de la compactación entonces finalmente iniciamos hablando de plagas pero todo está todo está enlazado la persona es decir es una buena herramienta como lo hemos dicho hay muchas herramientas esa es bastante práctica porque a veces cuando se viene el tema de plagas o cuando se manifiesta o más allá más bien cuando uno logra detectar la plaga ya la afectación es importante y hay que actuar de alguna forma entonces mientras empezamos a generar un fermento de plantas que por lo general yo lo que digo es si sabemos más o menos en qué épocas o en qué momento se dan estas estas afectaciones deberíamos de prepararnos con un tiempo antes en la fermentación el desarrollo de productos orgánicos para el control de plagas el metabolismo funciona bastante bien hay algunos organismos plaga que controlan mejor que otros pero si eso es otra de las herramientas que hay a mano y eso también nos lleva a evitar el uso de de agroquímicos hoy a creo gracias por su pregunta el rumen mejora si el rumen está en función de lo que comen o sea los microorganismos que hay en el rumen están en función de lo que comes y el animal de casualidad lo que come es concentrado principalmente pues son bacterias que van a justamente se desarrollan para este tipo de alimentos si es un animal que está a puro pasto pues también tiene su por su propia microbiología por así decirlo o su propia micro fauna digamos a nivel intestinal y de rumen entonces los microorganismos son fundamentales o sea básicamente que todos somos como microorganismos andantes por así decirlo la planta ocupa los microorganismos el insecto ocupa de los microorganismos nosotros también nuestra nutrición depende de la flora antes bueno flora no de la microbiología intestinal entonces si son la base y son finalmente los que iniciaron la vida en el planeta tierra llevan mucho más tiempo que nosotros y son los que aprendieron a poder disponibilizar nutrientes del suelo y aprovechar la luz del sol etcétera hay una pregunta en el chat privado de carlos navarro dice buenas tardes en un futuro me gustaría que se comentara sobre el control de garrapatas babesia y anaplasma el azufre no ha sido suficiente he pensado cruzar con red cindy mi jersey o con rojo monte velaerde y hoste habla de razas los biotipos pero también habla de del control de garrapata dice que el azufre no ha sido suficiente que pueden comentarle al respecto bueno habría que habría que analizar realmente qué es lo que está pasando la garrapata suele justamente está relacionada con deficiencias de azufre entonces ya habría que ver también que está comiendo ese animal cómo está haciendo la selección genética pero para control de garrapatas o sea no podemos decir que es santo azufre o sea que si yo aplico azufre en la sal ya me va a solucionar todo el problema y también hay que revisar cuáles son los animales que están siendo más susceptibles ok si la sufre no funciona puede ser también desbalances hay que revisar porque la sufre no no siempre lo podemos usar en cualquier lado o sea y en lugares donde las pasturas de forma natural principalmente suelos de origen volcánico son altos en la sufre entonces lo que podemos usar son otras 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 ingredientes que también van a aportar a sufre como puede ser ajo ajo en polvo en la sal también funciona muy bien y podemos empezar a rotar diferentes actividades hay que empezar por conocer el ciclo de vida de la garrapata y hacer el control donde se está desarrollando para complementar un poquito más ahí conversaba justamente hace un tiempo con jairo restrepo nos decía que el inicio de la manifestación de las esos parásitos en animales viene incluso desde la alimentación de cómo funciona el sistema digestivo y cómo se están alimentando las vacas no sé si es el caso lo comento porque es muy común sucede me pasa con mucha frecuencia en vacas de leche en los niveles de suplementación son muy altos suplementación con alimentos balanceados llámese concentrados y eso genera desequilibrios minerales y de funcionamiento a nivel digestivo y eso nos está afectando todo el funcionamiento del del organismo entonces siempre algo muy común cuando yo llego a una finca lechería específicamente mi pregunta es la primera es cómo anda la alimentación de estos animales cuánto es la cantidad de concentrado que se les está dando y casi siempre lo que me dicen es no es poquito ok mirámoslo cuánto es poquito porque el concentrado es un 86 por ciento de materia seca si le estamos metiendo cinco o seis kilos de concentrado a vacas lecheras ya andamos casi por la mitad de la dieta diaria en base en materia seca entonces va en vacas de lechería le estamos metiendo y el promedio al menos acá en costa rica anda cerca del 50 por ciento de la dieta es concentrado y eso nos está afectando reproducción nos está afectando su capacidad de alimentarse de porrajes e incluso la capacidad de aprovechar los porrajes entonces empieza por ahí el tema de plagas y no sólo plagas sino también parásitos en el animal es algo complementario es una serie de factores empieza con rotación tanto garrapata principalmente rotación de pasturas cosecha profunda todo lo que hemos hablado ahora también de la alimentación de la salud del animal y mario lo mencionó el tema de adaptación de los animales y cuando hablamos de adaptación algo que nos hace falta aclarar a veces se menciona mucho el tema de las razas criollas de las que estamos totalmente partidarios pero a veces cuando se tiene una línea genética o una raza específica se debe empezar a trabajar sobre esa base para identificar los animales más adaptados y más eficientes con mayor resistencia a parásitos e incluso ojalá tener datos de rentabilidad o incluso deficiencia animal por animal y ver cuál es el animal que más plata nos genera no no el que más produce porque finalmente llega a ser antagonista pero si el que más plata nos genera y el que nos gasta menos el más barato el más barato claro es finalmente lo que pesa más y puedan y se van a dar cuenta que no necesariamente la vaca que más leche les da o que más carne le genera puede ser la más rentable dice carlos barro si es correcto es lechería especializada 3 a 1 y ahí hay un problema lo otro es también porque en el potrero no están los enemigos naturales quien se come la garrapata cuando están en ninfas cuando están en huevos son supremamente susceptibles o sea nosotros hicimos pruebas incluso con sólo microorganismos de montaña aplicando microorganismos de montaña eran supremamente susceptibles entonces falta actividad microbiológica en el suelo para que cuando está la ninfa está el huevito los mismos microorganismos puedan ser antagónicos cuando está más grande son las aves qué pasa con la garza qué pasa con el tijo y de repente yo tengo los potreros también sin un solo árbol y sólo un tipo de gramínea y no se acerca ni una garza y hay también estrés en los animales o sea hay muchas condiciones que nosotros mismos en nuestro manejo estamos promoviendo para que estas plagas y estas enfermedades se manifiesten entonces igual la invitación es uno a preguntarse y por qué se estará presentando esto que estaremos haciendo que lo esté promoviendo que lo esté que esté favoreciendo su reproducción no sé si terminamos con el último comentario de carlos manuel antes de de ver algunos por ahí que se nos quedaron atrás bueno se nos viene quedando este comentario por acá dice tengo pequeños ataques de mión y salivazo a inicios de época lluviosa en brachiaria rus y ciencias que biológico puede utilizar ok primero es analizar la raíz porque se nos dan esos esos ataques de plagas y justamente si analizan casi siempre se dan etapas de transición y mayormente en transición de verano invierno esto es porque hay una acumulación de nutrientes por materia orgánica que se vio frenada su descomposición por el mismo verano y cuando empieza a llover hay una actividad fuerte microbiológica y descomposición de materia orgánica e incluso hasta acumulación de nutrientes de diferentes fuentes y eso es lo que hace que pues hay alta cantidad de nutrientes solubles fluyendo por la planta y nos detonan el desarrollo de las plagas entonces de ahí tenemos que entonces evaluar justamente cuál es el punto crítico de control porque cualquier cosa que vayamos a hacer debemos debe estar justificada si yo digo ok voy a aplicar un metarrision es porque realmente el ataque que está presentando en mi potrero en mi finca me está causando pérdidas económicas de lo contrario pues nosotros lo que hemos visto que es más barato y lo primero que recomendamos es ataque con el ganado tenés tenés focos de plaga ambas con el ganado y pasto para todo el mundo y cosecha profunda y vamos dando sí pero finalmente pues igual siempre siempre la recomendación es revisar rotaciones cuando hablamos de ganadería regenerativa hay que salirnos de la norma y más allá que dar un número porque es muy difícil no podemos dar un número de cuánto es el tiempo de descanso es dedicarse a observar observar ver cuándo a qué periodo de descanso me recupera mejor y pensar siempre en en resiliencia en cómo vamos aguantando nuestras épocas críticas tanto verano como invierno y de esta forma conforme vaya mejorando la actividad microbiológica constante la humedad y entre otras cosas a nivel de suelo esas plagas poco a poco bajar de afectar bueno se va viendo una disminución y finalmente qué productos aplicar biológicos bueno hay incluso hay muchos en mercados a nivel de mercado ya se consiguen marcas podemos hablar de diferentes marcas calidades tipos de organismos y hasta biopreparados con extractos de plantas entonces por ahí dice las se las dejamos para que puedan buscar para investigar qué productos tienen el mercado al que alcance incluso más adelante también vamos a tener sesiones de trabajo hablando de biopreparados tienes el micrófono apagado casualmente me metí porque pensé que se les había olvidado ustedes están preparando un pdf que está muy bueno donde va a estar hablando precisamente de algunos productos biológicos para que se usen en la ganadería regenerativa que lo preparó maribel y está bastante interesante que se los recomendamos a todos y aprovecho que metí la cucharadita aquí para decirle a ver un señor que preguntó que si la clase quedaba grabada si queda grabada aprovecha te suscribes al canal y después de unos minutos que termine puedes volverla a ver y agarras el mismo enlace que se compartió en los grupos de whatsapp y lo puedes ver allí en ese mismo enlace chao perdón por la interrupción vale gracias muy bien estamos preparando algunas clases para más adelante hablando justamente ya específicamente de biopreparados identificando algunas plantas medicinales con propiedades repelantes e insecticidas que se van a ir aplicando para para el control de todo este tipo de situaciones tanto plagas como parásitos en animales con el uso de plantas medicinales y biopreparados resulta que nosotros realmente el biológico todo lo que es como meta revisión y eso dijimos de ahí vamos a dejar de comprarlo porque tenemos microorganismos de montaña y debieran de estar ahí presentes entonces microorganismos de montaña ya está después fue bueno pues cuando tenemos problemas que hacemos que si tengo algo enfermo que si tengo un ataque que si tengo algún animal con garrafata entonces qué hago lo que decidimos voy a decir como que los químicos va a ser la última herramienta tratemos de hacerlo de forma orgánica pues ya tenemos más de cinco años de estar trabajando por haciendo pruebas y los que nos han dado muy buen resultado ha sido con plantas medicinales entonces lo que hacemos es fermentar las y los aplicamos se hace un baño como si fuera un baño químico igual cierta concentración con la diferencia de que obviamente no es el típico tratamiento que usted aplica y al día siguiente el ganado te llegó limpio es diferente trabaja diferente hay que trabajar sobre el potrero hay que ir trabajando también con las prácticas de manejo el tiempo de reposo lo más prolongado posible incluso tener árboles cercas vivas sombra diversidad dejar de estar peleando contra las malezas empezar a analizar por qué salen y dentro de todo esto pues casi que el mayor problema es que en las fincas no solemos tener estas plantas que tradicionalmente se usaban para estos preparados o sea como hacían nuestros abuelos la pregunta en el abuelito más viejito de su comunidad verán anteriormente como como nos desparasitamos incluso nosotros los seres humanos tenían el ajo tenían el apazote tenían el nym tenían el boldo tenían el sen tenían cualquier cantidad de plantas no vale gracias sí vamos a vamos a estar justamente trabajando en para llevarles estas herramientas toda nuestra experiencia entonces en clases virtuales y en la medida que podamos si hay grupos organizados y además nosotros llevamos estos talleres prácticos con asociaciones con grupos de productores para ya hacerlo aplicado en finca vengan busquemos las plantas se prepara de esta forma se aplica de esta forma hacemos las pruebas y que todo quede práctico y no yo creo que vamos cerrando por acá porque sí muchísimas gracias le recordamos suscribirse al canal y que todos los viernes a esta misma hora cinco y media hora costa rica hora nicaragua guatemala panamá honduras seis y media para colombia siete y media para venezuela creo que en méxico también es cinco y media todos los viernes va a estar con algún tema interesante de la implementación de los sistemas de ganadería regenerativa con oscar jiménez y maribel muñoz en agro regenera entonces anótalo ahí en tu agenda todos los viernes para complementar de ahí cualquier cosa por el chat de whatsapp si no están nos pueden escribir ya sea por facebook acá por youtube nos dejan el comentario y conversamos para unirnos y cualquier cosa por ahí nos pueden proponer temas que estén que les interese para ir tratando en las próximas sesiones chao 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 saludos buenas noches chao 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 cha